hola qué tal desde el canal caminando hacia el verde mirar que flores más bonitas pero no hoy os vamos a hacer vamos a presentar lo que vais a ver este sábado por la tarde noche un vídeo sobre esto que estáis viendo sobre la cristo sobre lo que lo que está tumbada es como una alfombra una alfombra verde fresquita no os lo perdáis este sábado en youtube en nuestro canal caminando hacia el verde venga adiós